El ingenio Chapin una vez más se puso de manifiesto al momento de crear una tendencia mundial que a consecuencia de los 4.416 puntos resultantes de la sumatoria de 248 y 208 que la combatiente Dayan efectuó durante la prueba aritmética extrema. Estos son algunos de los memes más creativos que la producción presenta. A continuación. Una por una es una, tome la feituna, una por dos, saca los buenos al sol. A tres es tres, al fantasma no le ves. Una por cuatro es cuatro, cuatro patas tiene el gato, una por cinco es cinco. Si me hará ya doy un brinco con esta canción de multiplicar, cantar y tocar, jugar y estudiar. Todo en un momento, que mágico invento, que aprendes a cantar sin aburrimiento. Bueno queridos amigos, bienvenidos a estas eliminatorias de combate. Tenemos por acá a nuestro amigo, ¿cuál es mi nombre, Robert? Mi nombre es Brian Arnulfo, pero ustedes me pueden llamar el Brian. Tengo una licenciatura en ciencia cuántica y también tengo un doctorado en proyectos espaciales. Para pertenecer a la familia de combate, tendrás que realizarte estas pruebas sumamente difíciles, en las cuales tendrás a prueba tu conocimiento. La neta, la neta es que no sé nada, va. Yo solo llegué al tercero primaria y, Nel, yo no aprendí a fumar. Pero, Nel, yo lo voy a quedar como magia, va. Dos más dos, cuatro. Cuatro y cero, cuatro. Ocho y ocho, ¿sabes? A dieciséis. Esta onda es paja. Nadie, pero es que... No sé, se me olvidaría, llevo ratos de no estudiar. ¿Eso te quedó bien? ¡Pero que alguien me explique! Yo empecé de izquierda a derecha. ¿Qué hiciste aquí? ¡Qué bruto focalicero! No podíamos dejar de iniciar el programa con Dayan. Dayan, mira, que te has hecho tan famosa. De repente, de ayer para hoy, subió diez mil seguidores en un momento en su Facebook. Te mandan regalos y todo el mundo quiere conocer a la famosa Dayan. Así que voy a empezar con el primer regalo porque hasta carta te mandaron. ¿Qué querés hacer? ¿Leer la carta? ¿Que te lea la carta primero o abrirlo? Primero quiero que me leas la carta. Te la voy a leer. Ok. Mira, hasta con bonita letra y todo. Admiradores por todas partes. Hola, Dayan. ¿Cómo estás? Te he seguido en combate todas las noches. Me parece que eres una mujer muy atractiva, inteligente y linda. Ay, 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 se pone intenso. Te dedico el siguiente poema. Mira. Por un beso de tu boca, dos caricias te daría. Tus abrazos que demuestren cuatro veces mi alegría y en la quinta sinfonía de mi sexto pensamiento, siete veces te diría las ocho letras de un te quiero. Porque mueve... Ay, no. Porque mueve seis... ¿Qué dice aquí? Ah, mueve... No sé. ¿Qué dice aquí? ¿Dónde está? Bueno, vamos a pasarnos. Y diez por ti muero. Después de esto, quisiera invitarte a una cena romántica. Para explicarte con detalles el regalo que viene en esta cajita con todo mi cariño y admiración. Mira, te voy a decir ahorita el nombre porque yo lo acabo de leer. Seis más dos son ocho. ¿Ya lo leyeron? Tú, tú, cuando no estás en combate, viste alguna vez cuando estaba... Pues, ¿cómo le podría decir? Mira, era súper gracioso. Cuando le ponía ganas, era un muy buen combatiente. Solo cuando le ponía ganas. En fin, enamoradizo. Era el que tenía el lugar de bugas antes de que él entrara. A ver, Jean-Pierre. Creo que le decían el abuelito. Va. Ahora dice que hasta en la cena te va a explicar el regalo, pero creo que... Abrilo porque todos queremos ver. Ajá. Dos más dos son cuatro. Dale, globos, 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 globos. Ay, no, Jean-Pierre. Seis más dos son ocho. Ocho más dos suman diez. Sácalo, sácalo, sácalo. Y sumemos otra vez. Uno más dos. A ver, ¿qué dice? Suman tres. Tres más dos son cinco. Cinco más dos. Es un librito y aquí con stickers. Siete más dos suman nueve. Ya ves, estas son las sumas. Contando hasta counting. Tres más dos. Le decís. ¿Qué es la cena? ¿Querés que te explique el libro? ¿Qué le vas a decir a Jean-Pierre? Bueno, Jean-Pierre, por ahí me enteré que me ofendiste bastante mal en las redes. Bueno, te quiero decir que muchas gracias porque aprendimos y sé que todos cometemos errores. Tú sabes que todos cometemos errores y pues de eso aprendiste. Entonces ahorita me quieres enseñar y pues yo con muchísimo gusto voy a ir a cenar contigo. Y si quieres hasta podemos colorear el libro y podemos usar las tablas. División es lo que tú quieras, Jean-Pierre. Muchísimas gracias. Así se contestó, Dayan. Dayan, mira, y la producción de aquí de Combate te tiene una camiseta. A ver, enfoquemosla. Dice Dayan, cuatro mil cuatrocientos dieciséis. Dayan, una cosa y un consejo. Con tantas marcas que usaron tu número, patentalo porque te tienen que dar dinero por los cuatro mil cuatrocientos dieciséis. Solo quiero hacer una pregunta. Con este, o sea, con este no me nominan, ¿verdad? No, no. Es solo para que tengas tu propia... A ver, ponetela, ponetela, ponetela. Ponetela. Se la va a poner, se la va a poner. Y dice Dayan, cuatro mil cuatrocientos dieciséis. Obvio, no puedo perder el Namura, que entonces lo voy a hacer un nudito acá, para estar igual que todas mis compañeras de lindas. Ey, mira, ¿estás de acuerdo conmigo? Bueno, que luego de que hoy tantas marcas utilizaron Dayan, utilizaron cuatro mil cuatrocientos dieciséis, hay que patentarlo. Es decir, derechos del autor. Bueno, y quiero aprovechar, pues, para mandarle un saludito a todas las personas que me comentaron en mis redes sociales, que tuvieron pendientes de mí, que todavía están pendientes de mí. Muchas gracias por todo, y pues, ahí vamos. Bueno, a los nuevos seguidores de Dayan. Seguramente, mira, se vieron y dijeron, qué guapa Dayan. Así que, una vueltecita. Y con esa vueltecita, nos vamos a un corte comercial. Ustedes no se muevan, no se despeguen, porque regresamos con más aquí, en Combate. Cuatro mil cuatrocientos dieciséis. Cuatro mil cuatrocientos dieciséis.